Hoy estalló un nuevo escándalo en la administración de Gustavo Petro. La ex asesora de la alcaldía de Bogotá, Leslie Cali, denunció que fue sacada de su puesto por celos de la esposa del mandatario y que además fue amenazada por un funcionario distrital. Vamos en vivo a Bucaramanga, donde se encuentra la denunciante. Allí está Óscar Gerardo Hernández. Óscar, buenas noches y adelante. Hola, María Lucía, muy buenas noches. Pues miren, con el paso de las horas aumenta también la tensión por parte de Leslie Cali, quien asegura que en estos momentos teme de que vuelva a ser amenazada telefónicamente o que incluso la agredan físicamente por haber denunciado a la esposa del alcalde Gustavo Petro y a un ex funcionario de la Secretaría de Prensa de la Alcaldía de Bogotá. Les aclaramos que la entrevista que le hicimos a Leslie Cali la hicimos de espalda por solicitud de ella misma, quien en estos momentos asegura que teme por su vida. Esta carta es la prueba reina con la que Leslie Cali quiere demostrarle a la Fiscalía que Cristian Puentes fue el funcionario de la Alcaldía de Bogotá que la llamó telefónicamente para amenazar con violarla. Yo me descargo, lo insulto, le digo que espero que sostenga las palabras porque va a irme hasta las últimas consecuencias y va a ser posible por averiguar quién es él. Asegura que todo es producto de la persecución laboral de la que señala a la esposa del alcalde Gustavo Petro. Incluso reveló con nombres propios cómo diariamente le informaban que no se podía acercar al mandatario bogotano. Un día me llamaba Daniel Vinograd a mi casa, yo contesto al celular, me dijo, ¿cuántas veces tengo que decirle que usted no puede estar acá? Aquí me está llamando el alcalde diciéndome que por favor que se vaya para su casa, que ya viene entrando la mujer. En una frase quiere dejarle claras las cosas a la esposa de Gustavo Petro. Sí, dejarle claro a la esposa del alcalde que afortunadamente hay mujeres que tienen cabeza y no otras cosas para escalar. Que yo no soy la moza de nadie, jamás está lejos de mí fijarme en un hombre casado. Estos mensajes en Twitter dejan claro que todo podría haber sido una persecución laboral. Discúlpame tú, pero no puedo aceptar disculpas. No tiene sentido que en público ofrezcas disculpas y en privado sigas amenazando. Por su parte, el alcalde Petro aseguró a través de esta misma red social que el contratista Cristian Puentes, una vez fue denunciado por acoso sexual, fue separado de su cargo. Y precisamente este exfuncionario de la alcaldía, Cristian Puentes, aseguró a través de esta misma cuenta en Twitter que ahora se encuentra trabajando en la presidencia de la República. Esta es toda la información en Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Señor, gracias. Entretanto, el abogado de Cristian Puentes, quien según Leslie Kelly la llamó e intimidó vía telefónica, le dijo a Noticias Caracol que ella aún no ha interpuesto una acción penal ni disciplinaria contra su defendido. Reconoció que Puentes, la noche del 7 de diciembre del año anterior, había ingerido licor, pero no recuerda haber sostenido una conversación con quien hoy lo acusa. El jurista anunció que demandará a Leslie Kelly por injuria y calumnia. Él me dice que no las hizo y es mi obligación y es el mandato legal creerle mientras no se le demuestre lo contrario. La carta hay que saberla interpretar. La carta dice, lamento que le hayan, hayan hecho esas llamadas que la han podido molestar a usted, cuando yo por usted lo único que siento es respeto. Esa es la síntesis y así es como hay que leerla. Pues ante el escándalo que generó la denuncia que hizo la ex secuestrada Leslie Kelly, el propio alcalde Gustavo Petro se pronunció a través de Twitter. Lanzó varios trinos no solo desmintiendo a su ex asesora, sino informando sobre las medidas que tomó. También se pronunció el secretario de gobierno y también una concejal. El alcalde Gustavo Petro respondió a la denuncia de su ex asesora Leslie Kelly y en uno de sus trinos aseguró que el funcionario acusado de acoso sexual fue retirado de la alcaldía. El contratista periodista Cristian Puentes, una vez fue acusado de acoso sexual, fue retirado de su servicio al distrito. Petro en sus trinos dejó algo muy en claro. Quiero mucho a mi mujer y mis hijas son mi adoración. Otro funcionario que se pronunció sobre el escándalo fue el secretario de gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo. Que la persona que tuvo algo que ver en una supuesta amenaza o en una amenaza que fue preferida contra ella, ha sido desvinculada de la administración como debe ser. La concejal del partido progresista, Angélica Lozano, apoya a la ex asesora de Petro. Lo importante es que pasen, sucedan decisiones para que haya efectos ejemplarizantes y no puede ser una cosa de borrachos, ni de que pena, ni me disculpe. En la alcaldía ya hay una investigación disciplinaria contra el ex asesor, quien ahora trabaja en la unidad de víctimas de la presidencia.